¡Josotros los últimos estantes! ¡Jos últimos estantes! Tras el partido por Copa Libertadores, Marcelo Gallardo da una conferencia de prensa. No hay mucho análisis para hacer después de todo lo que mostró el equipo hoy. O sea, lo que diga yo hoy tiene poco sentido porque se vio, todos vieron, lo que se vio reflejado en la cancha. O sea, cada uno de ustedes habrá, o creo que habremos coincidido todos en lo que vimos, un equipo que se entregó al máximo, un equipo que buscó, un equipo que tuvo paciencia, un equipo que ante la desesperación de ir hacia adelante fue inteligente, un equipo que buscó, creó situaciones, lamentablemente no pudimos plasmarlo en el marcador, que es lo más importante, pero nada para reprochar, sin lugar a dudas hoy jugamos el partido que había que jugar, la esencia nuestra en un equipo que jugó de esta manera es de alguna manera lo que a nosotros nos ha caracterizado, en lo que nos sentimos reflejados. Después, bueno, está el resultado, dentro de esa dinámica del resultado, hoy nos toca estar afuera, pero triste y con dolor, pero orgulloso, porque si hay algo en lo cual me siento una clara identificación, es como fue el equipo. Más de eso no puedo decir en cuanto al juego. Lamentablemente quedamos afuera. No estoy acá para justificar nada, porque hemos hecho lo que hicimos convencidos de hacia dónde íbamos y qué es lo que queríamos. Después no se pudo ver reflejado en el juego, porque estos tres meses fueron difíciles, pero hay algo que me deja tranquilo, que es que cuando tenemos un poco de tiempo, como tuvimos esta semana para preparar este partido, como tuvimos esta semana después de haber jugado en Quito y haber jugado un partido malo y que nos haya pesado jugar ahí, tuvimos una semana para prepararlo. Y en esa semana que lo preparamos hoy se vio un equipo que buscó y que tuvo fluidez en el juego, presencia, tuvo temperamento, tuvo personalidad, tuvo paciencia. Me faltó el gol. Pero bueno, eso nos muestra que el trabajo es lo que al final te da cierta satisfacción, porque el equipo se vio plasmado en lo que trabajábamos. Agradecerle a Lincha, agradecerle porque, vuelvo a repetir, no he visto en muchas ocasiones un equipo que en la derrota se vaya aplaudido como se fue hoy. Después, bueno, seguramente nos vamos a quedar con el dolor y la tristeza, pero mañana bajemos un poquito y reflexionemos sobre esto, nos vamos a sostener en eso, que es lo más importante, sostenerse en eso, en la derrota, pero fortaleciéndose desde lo bueno que se hizo. Y ahí no hay muchas cosas para dar vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!